Hola, mi nombre es Edwin Jurado, profesor de piano y guitarra con más de 15 años de experiencia. Muchos me han preguntado cuánto tiempo me he demorado en aprender a tocar un instrumento, como es el piano o la guitarra, y pues yo les he dicho de que todos los días aprende uno algo nuevo. En estos momentos yo estoy aprendiendo muchas cosas más que hace unos años atrás, no lo sabía. Lo que demora uno en aprender a tocar un instrumento no es los años que lleve, de pronto practicando o tomando clases, sino la constancia, la disciplina, lo que usted desee aprender y eso lo vas a aplicar en el largo tiempo que te demores aprendiendo con un curso, con videos, tutoriales, con alguien que te esté enseñando como un profesor a la mano. Vamos al piano y quiero explicarte. Canciones rápidas. Ayudarnos a independizar mucho las dos manos, haciendo ejercicios de ritmos como este. Salsa merengue. Muchas cosas más que podemos aprender paso a paso. No necesitamos ir a la carrera, de que ya vamos a aprender de la noche a la mañana. Esto es de constancia, de todos los días practicar como mínimo una hora, media hora, practicando en el piano, en el instrumento que usted esté deseando aprender. Déjame decirte que tengo un curso, he desarrollado un curso desde nivel 0 hasta nivel avanzado con música cristiana. Un mini curso también donde puedes aprender lo básico hasta un nivel intermedio. O este otro curso que es un nivel avanzado con música cristiana. Vamos a aprender desde cómo conocer todas las teclas, notas, lo que es un piano, hasta ya armonizar, tocar canciones de adoración, tocar canciones de alabanza que se cantan en tu iglesia. Y bueno, también, déjame decirte que tengo un curso de guitarra acústica. También tengo un curso de guitarra acústica con música cristiana. Donde podrás también interpretar tus canciones favoritas. Por ejemplo, quiero levantar a ti misma. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Todos estos ritmos rápidos. Ritmo rápido, ritmo robo. Sí, ritmo disco que también lo podemos tocar. Estos ritmos los enseño aquí también en este entrenamiento que va desde cero hasta un nivel avanzado. Con estos entrenamientos que te estoy ofreciendo, cientos de personas ya están estudiando, ya están allí dentro aprendiendo lo que es el piano, lo que es la guitarra, con canciones y melodías cristianas. Si deseas tú también entrar aquí a mi grupo de estudiantes donde están aprendiendo con estos dos cursos espectaculares, puedes dejármelo aquí en los comentarios o entra aquí en el enlace que aparece encima de este video o en el botón donde dice más información o en la descripción también de este video encontrarás un link donde te llevará a ver todos los detalles, todos los módulos y las lecciones que tú vas a aprender con estos cursos. Son más de 500 estudiantes que están allí juiciositos aprendiendo. Lo bueno es que es desde la comodidad de tu casa, con tan solo un dispositivo, una tablet que tú tengas, un computador, desde allí puede ver las clases y si es necesario que tengas un piano y o una guitarra si estás interesado en el curso de guitarra. No necesitas tener un piano profesional como este ni una guitarra tal vez como esta, solamente es que tengas una guitarra sencilla, que tenga las cuerdas, que suenen bien las notas y un piano, así sea pequeño, que también le suene bien todas las notas, con eso basta para poder aprender y luego más adelante tú puedas adquirir ya uno mejor. Así que no esperes más y te espero allí dentro. Dios te bendiga.